Estamos por ahí a la venta, hemos grabado dos, y lo particular que hay en esas animaciones es que todos los músicos que estamos aquí son los que hemos grabado ahí. Así que hoy embusten, hoy embusten, este, y hoy está en especial, ¿no? Sí, hoy es uno por diez, dos por veinte. ¿Por qué no? Que es 19 a la veintinueve y nos deja el peli. Un saludito para este numerito. Este numerito fue originalmente por Eric Palmieri, y quiero dar el placer y el saludo a José Pausel, que se vuelve con nosotros. Miembros de la orquesta, la perfecta, también de Eric Palmieri, porque Eric Palmieri sigue siendo la perfecta para mí. Y con este numerito, le vamos a dar ese tributo, y para que lo disfruten todos ustedes, para la lucha, que acabó. Miembros de la orquesta, la perfecta, también de Eric Palmieri, y para que lo disfruten todos ustedes. Miembros de la orquesta, la perfecta, también de Eric Palmieri, y para que lo disfruten todos ustedes. Miembros de la orquesta, la perfecta, también de Eric Palmieri, y para que lo disfruten todos ustedes. Miembros de la orquesta, la perfecta, también de Eric Palmieri, y para que lo disfruten todos ustedes. Miembros de la orquesta, la perfecta, también de Eric Palmieri, y para que lo disfruten todos ustedes. Miembros de la orquesta, la perfecta, también de Eric Palmieri, y para que lo disfruten todos ustedes. Miembros de la orquesta, la perfecta, también de Eric Palmieri, y para que lo disfruten todos ustedes. Miembros de la orquesta, la perfecta, también de Eric Palmieri, y para que lo disfruten todos ustedes. Miembros de la orquesta, la perfecta, también de Eric Palmieri, y para que lo disfruten todos ustedes. Miembros de la orquesta, la perfecta, también de Eric Palmieri, y para que lo disfruten todos ustedes. Miembros de la orquesta, la perfecta, también de Eric Palmieri, y para que lo disfruten todos ustedes. Miembros de la orquesta, la perfecta, también de Eric Palmieri, y para que lo disfruten todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Vamos adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!